Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer un sensor de humedad. Si quieres aprender cómo se monta, quédate hasta el final del vídeo. Estos son todos los materiales que necesitaremos. Comenzaremos conectando una resistencia de un K al emisor del transistor 1. Ahora conectaremos otra resistencia de un K a la base del mismo transistor. Ahora conectaremos la base del transistor 2 al terminal libre de la resistencia de un K que iba conectado al emisor del transistor 1. El paso siguiente será sacar una resistencia de un K del emisor del transistor 2. Posteriormente conectaremos el negativo del diodo LED al colector del transistor 1. Luego conectaremos una resistencia de un K al polo positivo del diodo LED. A continuación, el terminal libre de esa misma resistencia irá conectado al colector del transistor 2. El siguiente paso será conectar el emisor del transistor 1 con el terminal libre de la resistencia de un K que va conectado al emisor del transistor 2. Después sacaremos un cable del cable de la resistencia de un K al emisor del transistor 2. Después sacaremos un cable de esa misma conexión. Este será el negativo de alimentación. Posteriormente sacaremos un cable del colector del transistor 2. Este será el positivo de alimentación. Sacaremos otro cable del terminal libre de la resistencia que va conectado a la base del transistor 1. Y otro cable al colector del transistor 2. Una vez hecho esto, el circuito ya estaría montado. Estos dos cables son los electrodos que van a medir la humedad. Y estos otros dos cables son los que van a ir conectados a la batería. Para que el circuito tenga mejor rendimiento mientras funciona, voy a montarlo en una PCB. Y listo, ya he montado el circuito en una PCB. Como veis, son exactamente los mismos componentes. La única diferencia es que está montado en una PCB. Bueno, para los que se hayan quedado con dudas durante el vídeo, aquí tenéis el esquema, el datasheet y todos los materiales necesarios. Test 01 Para hacer este test, conectaré el circuito a una batería de 12 voltios. Ahora cojo los dos electrodos y como veis, cuando toco el papel seco no ocurre nada. Pero cuando toco el papel húmedo, el diodo LED se enciende. Desde este otro ángulo también se puede ver perfectamente el funcionamiento. Y como vais a ver, cuando yo mojo el papel seco, el detector de humedad lo detecta perfectamente. Bueno, una vez dicho esto, vamos a dar saludos. Grandes saludos a Hilo Corio, grandes saludos a Miguel Varas y grandes saludos a Zen The Player Rapper. Desde el canal Gente Divertida, suerte. Bueno, chao. X1 X2 X3 X3 X Frost X8 X9 ¡Gracias!